Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador, APCIES. Estamos con el director de esta organización en cabina, Moisés García, una organización que trabaja diversos temas ambientales, agroecológicos, temas de salud, en fin, bastantes ejes de trabajo que tienen. Tenemos media hora para conocer de ellos y también reflexionar de las problemáticas con las que El Salvador se enfrenta en estos temas de trabajo. Así que, ¿qué onda, Moisés? Este Moisés anda en todo. Ya lo tengo aquí, se ha refilado como tres veces, pa. Parece que sí. Este Moisés anda en todo. Saluda y anda. Bien. Hasta viendo el mundial andamos. Así que, hasta el deporte le hacemos. Ni modo. Así que, gracias por estar aquí, Moisés. Bien, gracias. Buenas tardes, René. Buen día para todas y todos. Es un gusto poder compartir un poco sobre el trabajo de las organizaciones, lo que se hace en el territorio y también sobre las acciones de incidencia que se promueven a nivel nacional. Dice buenas tardes porque como desde las 3 de la mañana está levantado trabajando y para él a las 10 de la mañana ya es... Se nota en los agregos. Se nota en los agregos. Así que, amigas, amigos, gracias por estar en sintonía. Un programa más, Ventana Ciudadana, a través de Facebook Live, a través de la 92.1, a través de YouTube en vivo y a través de la red ARPA, Centro El Salvador. Así que, estamos ahí pendientes. Gracias por la sintonía. Vaya, Moisés, Apsies. Ya yo mencionaba más o menos los ejes de trabajo, pero vamos a volver. Ya al principio de año, por ahí habías estado hablando con nosotros, pero siempre podemos volver a recordar. Contanos qué es Apsies y ejes de trabajo. Un poco de historia. Bueno, Apsies es una organización que nace allá por 1983, todavía en un proceso de guerra, ¿verdad?, que vivía en nuestro país. Y en esos años era importante para las comunidades que habían sido abandonadas por el Estado. El Estado no llegaba, no lograba cubrir todos los territorios. Entonces, había muchas situaciones en el país que las comunidades enfrentaban, pues, carencia de servicio básico, lo que ahora a uno le puede parecer que es imposible que falte, ¿verdad?, como la energía eléctrica. Bueno, en algunos lugares se ha ido faltando el agua, pero en aquellos años era todavía mayor la crisis. Entonces, había esas dificultades, pero también había problemas con salud, ¿verdad?, porque los establecimientos de salud tampoco estaban en todo el país. Y Apsies nace en ese marco, en el tema de salud, para cubrir la falta o la ausencia del Estado en diferentes comunidades, en varios municipios de El Salvador, que eran comunidades con muchas personas, ¿verdad?, y que en estos lugares había ausencia estatal para resolver el tema de la atención médica. Entonces, Apsies nace inicialmente con esa parte, creando clínicas comunitarias, ¿verdad?, que permiten a las comunidades en donde estaban estas clínicas tener acceso a personal con algún nivel calificado de conocimientos en medicina, pero también capacitar a las personas en las comunidades para que pudieran hacer la atención básica, la atención primaria. Y, bueno, Apsies nace por ahí. Y, bueno, avanzando, ahora pues ya hemos avanzado a tener otros ejes de trabajo, ¿verdad?, que tienen que ver con el ambiente, la parte de producción de alimentos, también todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y también la parte, bueno, dentro del ambiente, un área específica que tiene que ver con el agua. Apsies ha trabajado mucho en la protección y recuperación de suelos y también en la protección del agua. Actualmente, ¿cuál es la zona, o por decir así, la sede central? Tengo entendido que es Oriente. Bueno, sí, Apsies nació en Santa Tecla, ¿verdad?, allá en el 83, nace ahí en Santa Tecla y cubría comunidades de Sansonate, Santa Ana, San Salvador, San Miguel, pero luego se ha, y la libertad también, pero luego se ha, a partir del año 2000, trasladó su oficina hacia San Miguel y ahora tenemos la oficina en Nolotique, San Miguel. Y la zona de trabajo es entre Usulután y San Miguel. Lo constituyen comunidades, lo constituyen líderes y lideresas comunitarias, ¿verdad? Sí. En ese caso, bueno, ¿cuál es el trabajo ya después de haber surgido, que ya comentabas que había clínicas, etcétera, pues va evolucionando ya con estos ejes de trabajo? Agua, ¿qué se hace? Y así, un poco de los ejes con los que están haciendo. Bien, sí, nosotros hemos trabajado, bueno, Oriente es una zona bastante afectada por los monocultivos, ¿verdad?, históricamente, esta zona fue muy afectada por el cultivo de algodón, ¿verdad?, ahora es por la caña de azúcar y esos monocultivos han generado graves daños. Ahora estamos encontrando como los efectos de lo que pasó durante hace muchos años, hace bastante tiempo se utilizaban muchos agroquímicos y ahora también se sigue haciendo, pero antes se utilizaban en el algodón, ahora se utilizan para la caña de azúcar. Y en estas zonas, pues el agua ha sido también un tema muy complicado porque la deforestación en Oriente es bastante fuerte. O sea, ahí, por ejemplo, nosotros, El Salvador es parte del corredor seco centroamericano y la mayor parte de los municipios de Oriente, Cusulután, San Miguel, Morazán y La Unión, en los cuatro departamentos se encuentra la mayor cantidad de municipios que forman parte del corredor seco. Y esto está desde hace varios años. Eso implica que en estos lugares, digamos, lo que antes conocíamos como los ciclos normales de la lluvia, el invierno, verano y todo eso, allí ahora ha cambiado mucho. Ahora es muy difícil tenerla, por anticipado, conocer cómo se va a comportar el clima en estos aspectos. Y la población tiene muchas dificultades para manejar sus cultivos. Entonces, nosotros desde hace ya varios años hemos estado trabajando con un tema que tiene que ver con la protección de suelos, recuperación y conservación. Pero además eso implica también el agua, ¿verdad? Porque a la vez que protegemos suelo, por ejemplo, haciendo barreras vivas, barreras muertas, sembrando árboles, haciendo aceques, eso además de proteger el suelo sirve para infiltrar agua. Entonces, APSIE desde hace varios años ha estado trabajando mucho en ese tema, en zonas de heladeras o en terrenos que están muy propensos a la erosión. Y que porque la gente, de pronto nosotros hemos ido a acusar a la gente, la gente cultiva en las montañas y corta todos los árboles. Lo que pasa es que a veces lo hablamos muy a la ligera, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que las mejores tierras, las tierras planas y más accesibles, han sido, digamos, acumuladas, coptadas, han sido controladas por las personas que tienen mucho dinero y entonces ahí cultivan caña. Entonces, las personas que quieren cultivar maíz para subsistencia, frijol y algunas hortalizas, terminan yéndose a los cerros, ¿verdad? Y en los cerros, pues claro, han tenido que cortar la cobertura que había de árboles y eso ha generado un grave daño al suelo. Entonces, pero el problema es que cuando se ve de manera muy simple, acusamos a la persona, ¿verdad? Y dicen, ah, es que las familias que viven ahí son las que deforestan. Pero realmente ellos han sido obligados y han sido... Desplazados. Desplazados prácticamente de las tierras que antes cultivaban y ahora ahí hay cañas, ¿verdad? Entonces, claro, ellos tienen que cultivar siempre sus comidas. Han tenido que ir a resolver. Entonces, lo que se busca ahora es el manejo, ¿verdad?, de sistemas que permitan... Hay técnicas, ¿verdad?, técnicas que han sido ya trabajadas y se han probado que funcionan para manejar diferentes sistemas que permitan la producción de alimentos para humanos, ¿verdad?, generar condiciones para que se pueda producir alimento para el ganado, por ejemplo, ¿verdad? Que también la gente tiene dos, tres, cinco cabezas de ganado que le permiten complementar la alimentación de la familia y es necesario que también le garantice la alimentación y además garantizar la cobertura de árboles. Entonces, nosotros trabajamos mucho en esa parte en generar como acompañamiento técnico para que las personas puedan desarrollar esas capacidades para hacer sus cultivos y trabajar también en una, digamos, en una, por decirlo así, una armonía con el ambiente que les permita generar la producción de alimentos, pero además que haya esa convivencia con el entorno. Entonces, eso implica evitar las quemas, el manejo de rastrojos, aprender a hacer abonos orgánicos para depender menos de los abonos químicos. Ahora que los abonos este año estuvieron muy caros, ¿verdad?, ha sido interesante porque muchas personas a partir de que era muy caro, pues entonces también ya tenían algún conocimiento y lo han puesto en práctica. Entonces, ha sido interesante ver cómo ante el alto costo de los abonos químicos, los abonos orgánicos han tenido un repunte y la gente ya tenía el conocimiento. Entonces, esto nos ha, digamos, ayudado porque ha permitido que más personas hagan uso de ese conocimiento y apliquen y ellos han demostrado y se han demostrado a sí mismos que sí es posible producir. Entonces, hay como esos elementos que son importantes en el territorio. Cuando decís que se forman a la gente, ya siempre hay un conocimiento, lógicamente, a las personas en las comunidades desde los territorios al interior del país ya saben lo que es trabajar la tierra, etcétera. ¿En qué, dentro de esos esfuerzos como APSIES, qué es lo que vino a fortalecer como institución para la gente en el tema de trabajar la tierra, en el tema de, bueno, de manera alternativa también, porque no se utilizan químicos. Contanos un poco los temas ya, o sea, específicos, si se puede. Claro, lo que pasa es que hace algunos años, bueno, debemos de un poco ir a la historia. Y en nuestro país, no, solo en El Salvador, pues, en el mundo, el tema este de la revolución verde que llamaron, que era producir más, de manera intensiva, utilizando abonos químicos y utilizando también agrotóxicos que controlaran las plagas y enfermedades de las plantas de manera, digamos, artificial, pues, no con los elementos de la naturaleza, del entorno que ahí estaba, ha generado un gran desequilibrio. Y ese desequilibrio ahora nos pasa factura, pero la población agricultora recibió todos estos paquetes, de tecnológicos, o sea, incluso promovidos desde los gobiernos, porque los gobiernos, a través de las instancias públicas que trabajan esos temas, MagSenta, promovían también esto. Hay valor de la semilla mejorada. Claro, ahí va todo eso, porque estas instancias han sido también controladas, ¿verdad?, por estas grandes empresas que venden, producen y venden, distribuyen estos agrotóxicos y estos abonos. Estas empresas han controlado los centros de decisión, ¿verdad?, donde se toman decisiones, los ministerios y todo esto, y entonces ellos han promovido el uso de estas tecnologías, que tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con, además de los abonos, toda la parte de la mecanización, ¿verdad?, de la producción. Entonces, eso hizo que el daño sobre el ambiente incrementara. Entonces, lo que ha pasado ahora es que nosotros, dentro de lo que trabajamos, tenemos que ir como recuperando conocimientos ancestrales, recuperando las prácticas que antes tenía la gente, porque no es que la producción de alimentos se haya inventado ahora que llegó la revolución verde, ¿verdad?, sino que tiene que ver mucho con el tema del petróleo y todo eso, sino que la producción de alimentos ha sido de antes. Esto, por eso nosotros, digamos que lo vinculamos mucho con el tema de la salud, ¿verdad? Es como la salud, por ejemplo, ahora depende todo de instrumentos, de equipos, de medicamentos y tecnologías, personas muy avanzadas, ¿verdad? Pero la humanidad ha descubierto eso no hace mucho tiempo. Y, claro, ha impactado en la salud, ha mejorado, ha ampliado la esperanza de vida, muchas enfermedades que antes no se podían controlar, ahora se controlan con mayor facilidad y todo eso, ¿verdad? Pero también implica otra cantidad de situaciones que también nos complican. Entonces, pero no quiere decir que antes no había conocimiento de salud, no había forma de que la gente recuperara la salud, había mucho. Igual había muchas formas de cómo producir los alimentos y eran sanos los alimentos. Pero ahora estamos produciendo alimentos que nos enferman y por el otro lado necesitamos entonces medicamentos para que nos curen las enfermedades que nos produce esa mala alimentación, ¿verdad? Entonces, es toda una cadena perversa, digamos, ¿verdad? De elementos que complican. Entonces, es como que el mercado te enferma, pero el mercado te cura. Claro, entonces lo que buscamos con esto es promover técnicas que hagan que la gente, no dependa de los químicos, ¿verdad? Que la gente vuelva a producir con conocimientos que ya tenían y también a tratar de recuperar semillas que eran adaptadas a la zona, resistentes y todo eso. Entonces, pero eso implica trabajar bastante, implica trabajar en el pensamiento de las personas para que retomen las prácticas anteriores, pero implica también trabajar en generar cierto, acercarlo a insumos, a equipos, ¿verdad? A herramientas que les permitan volver a trabajar de una manera más amigable con el ambiente. Finalmente, la gente encuentra que haciéndolo de esa manera invierte menos, ¿verdad? Probablemente ocupa más tiempo, pero invierte menos, entrega menos dinero a otros y eso le permite de alguna manera generar algún ahorro y lo mejor es que produce alimentos de mejor calidad para la alimentación en sus familias. Pero además de eso, trabaja sobre el ambiente. Entonces, esa es la parte que nosotros vinculamos con la salud, ¿verdad? Tenemos un ambiente saludable, tenemos alimentos saludables, podemos enfermarnos menos, entonces necesitamos gastar menos. Entonces, cuesta a veces un poco hacer toda esa vinculación, porque parece como más fácil comer cualquier cosa y enfermarse y comprar un medicamento, que es lo que nos han enseñado. ¿Y cómo eso lo trabajan? De alguna manera, ahí tenemos un sistema que nos bombardea constantemente y de alguna manera trabajar en estos temas es ir a veces contra corriente. A partir de ahí también implica concientizar, no sé, pienso, actores claves como instituciones públicas, todo eso. ¿Cómo hay esa relación de Apsides a través de sus proyectos para concientizar tanto a las comunidades como en algún momento actores, instituciones? ¿Cómo se involucra? Bueno, primero es que tenemos que trabajar con la gente, ¿verdad? Eso es el primer elemento. El primer paso. Sí, y a partir de eso ir generando condiciones para abordar también a esos otros actores, a los actores públicos. Porque de pronto lo que nos encontramos es personas que simplemente están ejecutando directrices, que les han llegado desde otras instancias y que simplemente te argumentan que van a ejecutar eso porque así les dijeron que hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ante eso se nos presentan algunos escenarios. Por ejemplo, algunas de las instituciones en el territorio tienen muchos recursos para mover los temas que ellos están promoviendo. Entonces, de pronto llegan también personas. Bueno, ahora, por ejemplo, podemos encontrar en el territorio una situación bastante complicada. Hay territorios en donde están los que cultivan caña de azúcar y que lo hacen. El problema no es el cultivo de la caña, ¿verdad? El problema es cómo se hace el cultivo de la caña. De esta manera que se ha industrializado, que se le busca sacar más producción y que utiliza grandes cantidades de agrotóxicos para acelerar los procesos y eso implica un daño al ambiente, ¿verdad? Ese entorno en donde están estas plantaciones es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora estas empresas? Estas empresas ahora han ido y están trabajando el tema del cambio climático desde el punto de vista de los cañeros. Entonces, los cañeros trabajando el tema del cambio climático desde una visión de responsabilidad social y empresarial, ellos lo que buscan es que la gente esté en talleres. Por ejemplo, ahora están desarrollando talleres sobre equidad de género. ¿Te imaginabas una empresa privada que tiene ánimo de lucro, pero que como ya encontró que trabajar el tema de equidad de género es algo que puede ser aceptado a nivel de la comunidad, aunque tenga algunas dificultades para ingresar, pueden contratar personas que mueven esa temática. Entonces, vienen ellos y mueven equidad de género para la producción de la caña de azúcar, ¿verdad? Y entonces, que van a incorporar mujeres, que van a ver como un trabajo digno y no sé qué, ¿verdad? Cosa que no es cierta porque no están cambiando condiciones de trabajo, pero con eso ellos meten e incorporan a personas a talleres, ¿verdad? Y hablan sobre el cambio climático, sobre los impactos y cómo hay que reducir emisiones de gases y, bueno, que la gente pueda tener algunas tecnologías, pero ellos siguen produciendo la caña de azúcar. Entonces, te encuentras eso, ¿verdad? Esas empresas privadas en el territorio, eso yo lo he visto en San Miguel, está pasando. Las empresas cañeras que están ahí alrededor del ingenio chaprastique, ¿verdad? Así también hay actores públicos, ¿verdad? Que manejan una temática, quieren incorporar un determinado enfoque de un tema o un tema en específico y entonces tienen muchos recursos, hacen campañas alrededor de ellos, regalan cosas, llaman a la población, hacen piñatas, entregan dulces, y cualquier cosa así con eso atrae mucho a la gente. Entonces, a veces hay esa situación, ¿verdad? Que cuesta mucho ir, es contracorriente, ¿verdad? Porque te enfrentas a eso. Entonces, de pronto encontrás también algunos liderazgos de estos entes públicos que están sensibilizados a esas temáticas ambientales y logras incorporarlos. Algunos no pasan de sembrar arbolitos, o sea, simplemente reforestación y ahí se queda el asunto, ¿verdad? Y con eso, la foto, sembrar un arbolito, incluso cuando siembren el arbolito están con guantes sembrando el árbol, o sea... O están con la... ¿Cómo se llama? Sí, o sea, es una cosa tan cosmética, ¿verdad? O ponen en sus redes sociales el logo verde. Sí, y con eso ya intentan hacer, según ellos, un cambio, pero lo que hay que ver es ir más allá, ¿verdad? A transformar algunas, muchas de las situaciones que están en los territorios que están dañando el ambiente. Porque hablé de una comunidad de 50 familias, ¿cuánto tiene cada familia? Dos tareas, o sea, llegará a 8 o 10 manzanas lo que estas familias ocupan, ¿verdad? Pero de pronto tenés al frente, tenés 300 manzanas de cañal, 500 manzanas de cañal. Entonces, entre una comunidad que tiene 8 o 20 manzanas, allá que tenés 500 manzanas, pues el impacto ambiental, ¿verdad? Es mucho más fuerte cuando estos van a regar veneno, van a ir a quemar, van a dañar las fuentes de agua, van a matar muchos animalitos y todo eso. Entonces, el impacto es muy complicado. Se desatan problemas como la insuficiencia renal, ¿verdad? Claro, claro. En ese caso, bueno, implica, cuando planteas este escenario, implica también una tarea que también es nadar contra corriente. Aquí todo es nadar contra corriente, ¿verdad? Pero una de esas es el tema de incidir. ¿Cuál es el papel que está jugando APSIDES ahorita y en qué espacios, digamos, lo hace para poder incidir, ¿verdad? Porque a través de los proyectos se lleva un... se alcanza a algún tipo de población, como ya mencionabas, pero hay que hacer cambiar las cosas a nivel de administración pública. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, nosotros somos parte del Foro Nacional de Salud y el Foro Nacional de Salud es un espacio más amplio, ¿verdad? En donde nos encontramos con liderazgos que son parte del foro, que están en todo el país, y también con otras organizaciones que trabajan temáticas similares y tenemos enfoques muy similares para abordar estas problemáticas. y dentro de eso hacemos diferentes acciones que nos permiten poner en la agenda pública esos temas, ¿verdad? Somos parte también de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y eso es también un espacio en donde vemos los impactos, ¿verdad? de todas esas decisiones sobre el tema ambiental. Entonces, esta incidencia seguramente necesita que hagamos más acciones, ¿verdad? que nos permitan también visibilizar más esos impactos para que la población también vaya reconociendo que muchas de las cosas que nos ocurren son consecuencias de decisiones que se toman en otros espacios políticos, ¿verdad? que de pronto pasan como muy desapercibidos y no les acumulamos carga. Pero en realidad tenemos que hacer que la población identifique a dónde se toman decisiones que impactan la vida y impactan la salud de las personas y del ambiente. ¿Cuáles son estas problemáticas que se abordan? Ya mencionabas más o menos el tema de la insuficiencia renal y hay un montón de impactos más que este sistema a nivel de salud y a nivel de ambiente se ven afectado desde el mismo modelo de desarrollo hasta los funcionarios de las políticas públicas, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son esas temáticas en temas de salud que se abordan desde estos espacios y a dónde? Bueno, una temática que hemos abordado en los últimos años está relacionada al agua, por ejemplo. Bueno, como debemos recordar, El Salvador durante muchos años no ha tenido un marco regulatorio para el uso del agua y en los últimos años, más específicamente, bueno, en los últimos años ha habido todo un proceso porque se creara una ley general de agua, pero lamentablemente ahora tenemos una ley general de recursos hídricos que le da al agua un enfoque de recursos, o sea, un recurso es algo de lo que vos podés hacer. Como cuando dicen los empresarios, el recurso humano. Claro, entonces, porque es algo a lo que le vas a sacar dinero. Es como un objeto. Claro, sí, el recurso es algo a lo que le vas a sacar. Entonces, vista el agua, sí, tenemos una política pública que ve el agua como una mercancía, aunque en el cuerpo, en sus artículos, diga que el agua no se privatiza, sin embargo, eso es semántica, ¿verdad? Porque el agua, pues claro, ahí está, ¿verdad? Pero el problema es quién la administra, cómo la administra y quién hace uso de ella, en qué proporciones se usa y quién toma decisiones sobre ello. Entonces, ahí es donde se puede tomar decisiones que hagan que la población tenga acceso muy limitado solo para que no se desespere tanto, ¿verdad? Y no se muera. La que tiene acceso. Es más elevante, ¿verdad? La que tenga acceso. Y otros tengan mucha agua para generar dinero con ella. Entonces, ese es un tema que impacta sobre la salud, impacta en los ecosistemas, ¿verdad? Y es algo con lo que hemos estado haciendo incidencia desde hace mucho tiempo. Hemos acompañado todo ese proceso de la lucha por que hubiera una ley. Lamentablemente, la ley que hay no nos satisface, no es la ley que hubiéramos esperado como país. Y, bueno, hay que seguir haciendo la lucha porque haya una ley que reconozca el derecho al agua, el derecho al agua, pero no solamente el derecho de las personas, porque lo plantea Siva, que las personas tienen derecho al agua, pero las personas somos naturales y jurídicas. Entonces, cuando la ley dice que las personas tienen derecho al agua, habla de todas. Entonces, hay que ponerle atención a veces a esos elementos que uno de pronto los deja pasar y ahí se abre la puerta para que sigan ocurriendo situaciones que ponen en riesgo a la población. El agua es una cosa clave, un elemento necesario para la vida. No hay que hablar mucho sobre ello. Ya está, creo, suficientemente justificado, pero la administración en manos de personas que pueden destinar sus decisiones hacia favorecer intereses privados, eso es también a lo que hay que ponerle atención. Entonces, nosotros trabajamos en ese tema, en informar a la gente, en que la gente sepa cómo pueden ser los procesos, tratar de adelantarnos a esas situaciones para que la gente las conozca y que podamos también luchar porque se defienda el acceso al agua, pero que tengamos derecho al agua, no solo el acceso. Bueno, ya tenemos solo tres minutos para cerrar, pero contanos un poco, ¿verdad? Estamos a cierre de año. Ahí está el arbolito, mira. ¿Nos vas a traer regalos? No, mentira. Está bueno. Así en seco, aquel no haya que decir, el Moisés. No, estamos a cierre de año y hay proyectos, hay proyecciones. Ustedes han cerrado, me imagino, con estos espacios. Han cerrado, han hecho evaluación del trabajo que han hecho justo en estos espacios. ¿Y qué se viene? 2023, ya tenemos que hablar del 2023. Proyecciones que se tengan y retos. Es que el arbolito, más basura estás haciendo. No, pero esto aquí se queda, tiene como 10 años aquí. ¿Ves a hacer basura? No, nunca aquí. Es más fácil que vaya todo el mundo y menos el arbolito. Bueno, proyecciones, tenemos, estamos iniciando ahora un proyecto que tiene que ver con la parte esta de trabajar lo ambiental. Estamos, vamos a iniciar, bueno, ya hemos iniciado a Lolo Tique, Estanzuelas, Nueva Granada, Jucuapa, con prácticas, ¿verdad?, para generar acciones desde las personas que trabajan en la tierra para que puedan hacer obras de conservación de suelos, reforestación, también para el tema de la conservación del agua, ¿verdad?, y la mejora de la infiltración para que manejen sus cultivos de una manera como más adecuándose, digamos, a los cambios que hay ahora en el clima y que puedan ir retomando lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Nuevas, no tan nuevas, sino que las anteriores técnicas que ahora se han perdido, ¿verdad?, y que vayan dejando entonces el uso de agrotóxicos y eso que ha sido como muy generalizado ahora. Estamos con esa parte ya iniciando. También, bueno, tenemos un proceso de gestión en algunas otras iniciativas que tienen que ver con esa temática. Bueno, como absillas trabajamos otros temas. Hoy nos hemos enfocado en la parte ambiental y estamos también trabajando con grupos de jóvenes este enfoque para que también los jóvenes vayan vinculándose con esa temática porque finalmente serán ellos quienes seguirán en esa lucha, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso. Estamos fortaleciendo también asociaciones de mujeres que en este momento están trabajando iniciativas productivas que son amigables también con el ambiente, que tienen que ver con mejorar el acceso a alimentación, pero también generar acciones en favor del ambiente. Entonces, hay iniciativas en esas temáticas que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando independientemente de que absillas también trabaje el tema de incidencia, formación de capacidades en diferentes temáticas sobre derechos y que nos permite también en el territorio ir generando como personas que tengan una visión crítica de su realidad y que puedan en determinado momento también ser capaces de proponer cambios, ¿verdad? Estamos promoviendo la participación activa de las mujeres en sus territorios. Hay asociaciones de mujeres que les permiten ahí reunirse, encontrarse y formarse, ¿verdad? Y generar también iniciativas que pongan a prueba a los tomadores de decisión de su territorio. Vamos lento, pero vamos avanzando. Entonces, es como parte del proceso. Eso es importante. Lento, pero seguro. Nada, ya se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí echándole la plática muy. Bueno, gracias. Un gusto y nos seguimos encontrando. Perfecto. Amigas, amigos, gracias a ustedes por estar pendientes. Recuerde, todos los lunes y todos los jueves, Ventana Ciudadana, a través de Facebook Live, a través de la 92.1 y a través del YouTube. Así que ahí nos vemos. Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana. Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS.